Hola a todos, bienvenidos a canal, tenemos novedades desde el lunes 29 de marzo de 2021 sesión todo para tu cocina, vuelve en pequeños electrodomésticos que vamos a echar un vistazo para este 8 de abril, a fecha de grabación todavía no están los catálogos publicados pero en la página de Lidl España nos avanzan algunos artículos de hecho algunos se pueden comprar online, hay que sumar casi 4€ de gastos de envío y no os olvidéis, web de Berubi, acumuláis casas, PC y cookies activas vuelve la panificadora a 850W que nos cuesta casi 50€, tenéis información en el blog tenéis el manual de instrucciones también que nos suministra el Lidl España salió por el mes de diciembre y vuelve de nuevo para el 8 de abril además de la panificadora vamos a echar un vistazo, en esta ocasión si hace un par de semanas dos o tres semanas tuvimos artículos para el hogar, cazuelas de color rojo si os acordáis, rojo color amarillo que os enseña uno de los artículos también pues en este caso es más bien tirando auto a color metalizado, también habrá sartenes esta tostadora de la marca Silvercrest con 6 niveles de tostado la potencia nos indica que son 6 niveles de tostado son casi 25€, centrado automático de las tostadas, control electrónico de tostado funciona auto elevadora para sacar con seguridad las rebanadas de pan más pequeñas y veis que tiene el recoge migas pues son casi 25€ otro de los artículos que además tenemos al mismo precio es esta otra tostadora doble esta es novedad con 6 niveles de tostado pues costa casi 25€ y se puede comprar como veis en la web online salvo que no haya stock o este 8 de abril en tienda, potencia un poquito menor de la anterior y de esta tostadora luego tenemos parrilla multifuncional que estará en tienda pero en la web online había estas horas otra parrilla esta parrilla 3 en 1 con carcasa de acero inoxidable, placa superior con altura regulable en 5 posiciones son casi 40€ y de esta parrilla multifuncional tenemos la posibilidad en tienda de comprar una placa de inducción portátil con 10 niveles de regulables de potencia, potencia 2000W son casi 30€, incluye 3 programas automáticos mantenimiento en caliente, voz y leche además de la placa de inducción tenemos la posibilidad de comprar un horno eléctrico este horno eléctrico pues son casi 40€, potencia 1200W ya sabéis que cuando salen los hornos eléctricos online con el paso de las horas en otras ocasiones pues luego aparece que no hay stock estará en tienda, 3 funciones de cocción, tiene grill, potencia 1200W para hornear, calentar y asar de este horno eléctrico de 1200W tenemos una mini freidora, como veis es todo de color metalizado 850W, regulación continua hasta máximo 190º, son casi 25€ y se puede comprar o ya online desde el 29 salvo que no haya stock o el 8 de abril en tienda vuelve el cocedor, en el caso del cocedor eléctrico tenéis vídeo en el canal el queso ovalado pero las funciones son las mismas, este es de potencia 950W, para cocinar de forma saludable 24,99€ no lo podemos comprar online sí que podemos comprar online esta picadora de 500W de potencia, pues a casi 18€ para picar verdura, fruta y hierbas aromáticas y frutos secos entre otros ya sabéis que el líder tiene distintos modelos de picadora de distinta potencia, marcas y verduras hervidores de agua, se andan detrás de un hervidor de agua, 3100W de potencia, también de color metalizado a casi 22€ disponible, veis todos los productos o artículos, todos metalizados en esta fotografía que estáis viendo y luego vuelve la envasadora al vacío, ya sabéis que hay distintos modelos durante estos años que hemos visto tenéis uno de ellos, en este caso en blanco y en negro, la tenemos disponible desde el 8 del 4 potencia a 1.125W a 25€ menos el céntimo, vuelve la envasadora al vacío y de la envasadora al vacío, pues nos vamos a la sesión de homenaje en la sesión de homenaje vuelven sartenis, en este caso de acero inoxidable como veis el precio hay que ir a tienda, casi 13, 15€ y luego tenemos el mini wok, cazo, sartén de aluminio vamos a ver las sartenes de acero inoxidable, a ver lo que nos indica son casi 13€, grosor de fondo de unos 6mm fondo termodifusor y vamos a ver si en la ficha técnica nos dice si es apta para todos los tipos de cocina nos dice que es para halógeno, vitro, eléctrico, gas y si que sirve para inducción las vajillas, marca Ernesto, diámetro de 24cm y luego tenemos esta que es un poquito más cara, 2€ más y más características, sistema de 3 capas, lo único que es un poco más grande diámetro de 28cm y veis que también es apta para lo que os he señalado, cocina sin inoxidable nos vamos a mini wok, a cazo, sartén, aquí la tienda el mini wok 18cm, el mini cazo de 0,87 litros y diámetro 14 y la mini sartén de 20cm 3,99€ y vamos a ver si nos dice es apto para halógeno, vitro, eléctrico y gas sin embargo para inducción no nos indica seguimos viendo más novedades que tenemos desde este 29 de marzo jarra térmica, jarra térmica 10€ menos el céntimo disponible este 8 del 4, de alta calidad con carcasa de acero y vamos a ver la capacidad capacidad aproximada de 1 litro, pesa 642,5 gramos disponible ya online, este 8 del 4 en tienda vuelve el grifo de cocina, brazo orientable en 360 grados este es el grifo de cocina que podríamos comprar a casi 18€ el canteado o tendríamos la posibilidad de comprar el redondo y nos vamos a más artículos de la sección de bazar que ha salido en la página de Lidl España vuelve los cuencos de acero que han salido en más de una ocasión que son aptos para nevera y congelador y son casi 13€ de estos cuencos de acero inoxidable a casi 10€ tenemos las bandejas y puentes de horno en esta ocasión sí que las podemos comprar en la Westonline termoresistente hasta 250 grados y de la bandeja y puente pues nos vamos a... viene la envasadora y de nuevo vuelven los rollos de plástico para envasadora al vacío hay dos modelos como ya sabéis el ancho y el estrecho que nos llega a los 8€ y de los rollos de plástico para envasadora como veis el sede aceitera y venegrera y el de molinos de sal y pimienta pues 6,99€ pues los podemos comprar como veis en la web online y el de molinos de sal y pimienta pues si lo podemos comprar también pues como veis al mismo precio a 6,99€ prensador de ajos 4,99€ otro de los artículos que podemos comprar en la web online este prensador de ajos y en el caso del sacacorchos, abrelatas, cortador de manzanas o cortador de huevos pues cuestan lo mismo y se pueden comprar online y donde debemos ir a tiendas son accesorios de cocina pues a 1,99€ pues el cucharon, la espátula, el machacador, cuchara para espaguetis espumadera o varilla batidora 1,99€ cada uno de ellos accesorios de cocina encontraremos este 8 de abril en tienda el servilletero, portarollos, contenedor de sobremesa o el escurridor 3,99€ las alfombrillas escurre platos hay que ir a tienda, habrá dos modelos de pack a casi 4€ sin sustancias nocivas y ya terminamos con otro de los artículos nuevos que estarán en tienda las regletas LED hay que ir a tienda, a casi 10€, luz blanca neutra de un cable de 2 metros, potencia 16W incluye material de montaje y tiene interruptor basculante de apagado y encendido novedades para el 8 de abril todavía no están publicados los catálogos y ya sabéis que con el paso de las horas a la hora de comprar online algunos artículos como ya habéis visto estos años aparecerá que no hay stock o posteriormente pues los administradores de la web vuelvan a reponer nos vemos en otro vídeo, no os olvidéis suscribiros recordad que la web online en esta sección hay más artículos que no hemos visto y que veremos próximamente hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!